Esta es la tercera de las charlas que se están organizando en la Facultad de Ciencias para celebrar la Asamblea Internacional del Cerebro, que como usted sabe es un esfuerzo organizado por la Asociación Dana prácticamente en todo el mundo y que busca generar un conocimiento y una instancia por la cual los jóvenes puedan acercarse a la Ciencia del Cerebro. Por lo tanto, en la Facultad de Ciencias se organizaron estas charlas y tenemos el gran honor de presentar aquí a la doctora Sandra Cabrera, quien el día de hoy nos va a hablar sobre cómo se están utilizando los ratones genéticamente modificados en sus diferentes variables, para entender la aparición y el desarrollo de distintas patologías que pueden ser de alguna manera extrapolables del ratón al humano, ya que compartimos una gran cantidad de genoma, compartimos una historia evolutiva y compartimos una gran cantidad de rasgos fisiológicos y también compartimos sobre todo a nivel de enfermedades neurodegenerativas y otro tipo de pruebas fisiológicas. Entonces, la doctora Sandra Cabrera pues actualmente se encuentra trabajando aquí en la Facultad de Ciencias, para la fortuna nuestra, y desarrollando sus investigaciones aquí sobre temas relacionados a la manifestación celular y utilizando ratones de asiento, ratones no caos, así que ella nos va a hablar. Y bueno, rápidamente ella se graduó como doctora de Ciencias Biológicas, aquí en la UNAM, y desarrolló estanzas de investigación, tanto en Pittsburgh, como en la Facultad de Medicina, como en la Facultad de Oviedo, y actualmente es profesora de tiempo completo titulara en nuestra facultad, y pues cuenta con una extraordinaria producción académica, con más de 30 artículos en revistas científicas, y ya han sido citados más de 10, 400 veces. No sabía. Gracias. No, a ti. Bueno, hola a todos. Antes de empezar, ¿hay chicos que no sean de la Facultad de Ciencias? ¿Que sean de Psicología y eso? ¿Medicina? ¿Tampoco? Bueno, nada más será solo tú, ¿ok? También solo para si hay alguna duda, pues, bueno, la vemos al final, porque sí tiene como una estructura, pues, muy de biología molecular, celular, etc. Entonces, como dijo Alfonso, en todo el mundo se está celebrando la Semana del Cerebro, o Brain Week. Ustedes seguramente han visto publicidad de Universo, en Fisiología Celular, Simbestav, esta es una impresión de pantalla de la Sociedad Argentina de Investigaciones en Neurociencias, en España, en Inglaterra, en todo el mundo. Estamos celebrando la Semana del Cerebro. Esto está impulsado por la organización DANA, entonces pueden visitar este sitio. Entonces, estamos como festejando al cerebro y el objetivo es, pues, entender qué investigación se está haciendo actualmente para comprender no solo patologías neuronales, sino el comportamiento humano y de otras especies y, pues, cómo se da el desarrollo y la evolución del cerebro. Como parte de la Semana del Cerebro, Pilar Durán fue la que me invitó a preparar esta conferencia. He de confesar que yo no trabajo nada con cerebro, pero sí trabajo con ratones genéticamente modificados, entonces, bueno, pude preparar esta presentación. Bien, estoy en el edificio nuevo, en Lansbiodit, o el edificio de física biomédica, y la línea de investigación de nuestro grupo es sobre fibrosis pulmonar, que es un padecimiento que hace que los individuos no puedan respirar bien, que tengan disnea, que hagan poco ejercicio, tan solo subir estas escaleras para salir del anfiteatro y asientan demasiada agitación. Entonces, mi línea de investigación es usar ratoncitos y modelos experimentales para ver si hay mecanismos celulares y moleculares que nos permitan entender la patología en los humanos. Dicho esto, por si hay algún experto en el cerebro, más bien me va a ayudar a mí a resolver algunas preguntas. Bueno, como humanos, pues estamos muy interesados en saber cuáles son las causas que afectan al cerebro y que hacen o están asociadas con distintas enfermedades, sobre todo con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, pero también cómo el alcohol u otras drogas pueden afectar al cerebro, cómo eventos cardiovasculares o cerebrovasculares pueden impactar al cerebro, qué pasa cuando una persona recibe un trauma, ¿no? Entonces, pues como humanos estamos súper interesados en uno de los órganos más importantes para nuestra supervivencia. Pero también como investigadores estamos interesados en descubrir qué genes específicos podrían estar asociados, por ejemplo, con el autismo, con el desarrollo de esquizofrenia, con la epilepsia, etcétera. Entonces, de lo que se va a tratar esta charla es sobre cómo los investigadores hemos utilizado al ratón como una especie, modelo muy óptima, muy útil para estudiar distintas patologías humanas. Ya llevamos años usando a los ratoncitos, no sólo para descubrir cuáles son las posibles causas de estas enfermedades, sino también para hacer pruebas de algunos fármacos, terapias o entender procesos celulares y moleculares, que nos den pistas justo pues para crear terapias que se puedan aplicar en el humano. Estos controlitos me chocan. A mí me gusta tener más la laptop en mi mano. Pero bueno, no sólo, como les decía, se han estudiado neuropatologías, sino otras patologías, por ejemplo, muy importantes para los mexicanos, como la obesidad, el desarrollo de diabetes, como, por ejemplo, se ha desarrollado el ratón Apoe Knockout, que es un ratoncito obeso, y entonces que se pueden hacer varias pruebas de dieta, dietas bajas en grasa, para hacer estudios sobre obesidad. Este ratoncito es muy interesante, es un super ratón musculoso, como lo pueden ver, este es el silvestre, este es el genéticamente modificado, y si lo ven ahí, todo musculoso. Entonces, este es un ratoncito que no tiene un factor de diferenciación que se llama miostatina, y la etimología, lo dice miomúsculo, estatina, que detiene, es un factor de crecimiento que inhibe el desarrollo muscular, o sea, tenemos ciertos controles de regulación y entonces hay inhibidores, este es uno de ellos, entonces cuando el ratoncito no tiene este inhibidor que hace que se desarrolle el músculo, pues como no hay quien inhibe ese desarrollo, pues el ratoncito se pone súper fuerte. Y resulta que tiene un impacto más importante el eliminar el gen de la miostatina respecto a inhibidores de la miostatina, como es la folistatina. Este es un ratoncito normal, un ratoncito silvestre, igual que este, pero tratado con folistatina, y entonces desarrolla más masa muscular, y el ratoncito knockout de la miostatina, entonces como pueden ver ustedes, el desarrollo muscular es impresionante, comparado incluso con el que está tratado con folistatina. Entonces, este inhibidor se utiliza, o lo utilizan mucho, pues los fisicoculturistas, para ponerse así, y pues se utiliza mucho en ganadería, justo. Y también hay otros ratoncitos que se han generado para estudiar el envejecimiento acelerado, como este knockout de una proteína que se llama lámina A, que es esencial para la estructura del núcleo. Un ratón vive aproximadamente dos años, entonces estos ratoncitos mueren muy pronto, como a los ocho meses, diez meses, y entonces ha sido un modelo de envejecimiento acelerado para estudiar enfermedades de envejecimiento acelerado en el humano, como es la progeria. Esta es una niña con progeria, y la edad que alcanzan, pues es muy variable, puede ser ocho años, diez años, han habido individuos con mutaciones no tan severas que han vivido hasta los treinta y cinco años. Pero como pueden ver, esta es una imagen de inmunofluorescencia utilizando un anticuerpo contra la lámina A, y en un individuo normal, el núcleo de una célula se ve perfectamente redondito, mientras este que parece una pasita apachurrada es un núcleo de una célula de un individuo con progeria. Entonces, nos indica que hay una mala organización en la lámina nuclear, y eso conduce a mecanismos de envejecimiento acelerado. Pero, pues hoy estamos aquí para celebrar la Semana del Cerebro, entonces voy a hablarles de distintos ratones que se han generado que tienen un fenotipo en el cerebro, y por eso lo denominamos neurofenotipo. El fenotipo son las características que se pueden ver, que se expresan. Por eso la plática se llama el neurofenotipo del genotipo modificado, es decir, modificamos el genoma del ratón y vemos qué pasa. ¿Le va mejor? ¿Le va peor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se desarrolla el cerebro? ¿No se desarrolla? ¿Se muere el ratón? ¿Qué características tiene? Primero, ¿por qué usar el ratón y no otra especie? ¿No? Somos mamíferos, estamos emparentados, obviamente con el humano, pero están más emparentados, por ejemplo, los macacos y los chimpancés. Entonces, les voy a hablar ahora de por qué usamos preferencialmente al ratón. Entonces, en este esquema, en donde estoy comparando al chimpancé contra el ratón, mus musculus. La gestación de los chimpancés es muy similar al humano, entonces dura aproximadamente nueve meses. El número de crías es igual al humano, una, dos, máximo tres, pero pues ya en eventos como muy, muy especiales y particulares. Entonces, eso lo hace como una limitación. Aparte, su manutención en un bioterio pues es muy costosa, ¿ok? Hay restricción del tamaño de los grupos experimentales, o sea, se necesitaría un superbioterio para tener a muchísimos chimpancés y someterlos a ciertas pruebas. Y además hay ciertas consideraciones éticas porque pues tienen una corteza cerebral más desarrollada, tienen más percepción, etcétera. No estoy diciendo que por eso podamos hacerle al ratón lo que queramos, ¿no? Pero sí hay ciertas consideraciones éticas que nos hacen preferir al ratón como una especie modelo. Ventajas del ratón. Alcanzan su madurez sexual a las cuatro semanas, viven dos años, que es bastante tiempo, tienen camadas que van de seis a diez ratones, cada cinco días entran en su ciclo estral, la gestación dura tan solo veinte días, eso quiere decir que cada mes podemos tener una camada de ocho ratoncitos. Entonces, tiene como muchísimas ventajas. Además, pues por ser una especie de tamaño pequeño, hay un bajo costo de manutención en el bioterio, pero además tiene, o sea, permite que haya una manipulación genética muy fácil. Lo que les decía, por ejemplo, en el bioterio, igual podrían conocer el bioterio de aquí de la facultad. En un bioterio puede haber de estos racks, donde se insertan estas cajas. Entonces, fíjense, en una pared, yo creo como esta, donde está la pantalla, pues podrían caber varias cajas con, podríamos tener mil ratoncitos experimentales, ¿no? Entonces, eso nos da muchas ventajas. Se alimentan con croquetas, solo hay que ponerles su acerrín y la verdad es que la manutención es muchísimo más económica respecto a trabajar con chimpancés. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es un modelo tan útil? Bueno, finalmente, si estamos emparentados, como dijo Alonso, compartimos gran parte del genoma con el ratón. En el 2001, ya hace 18 años, se publicó la secuencia del genoma humano, que estuvo más bien como en formato borrador. También una semana después, creo, en Science se publicó. Y tan solo un año después, en el 2002, se publicó el genoma del ratón, igual en Nature, y fue el genoma de la cepa C57BL6, que es la que más utilizamos en el laboratorio para investigación. Y al hacer análisis de homología, qué tanto se parecen los genomas de humano y de ratón, se vio que nos parecíamos bastante. En esta gráfica se muestra en color rojo las regiones de los cromosomas humanos, que también se encuentran en los cromosomas de ratón. Entonces, si se dan cuenta, pues nos parecemos bastante el humano y el ratón. Entonces, eso también lo hace una especie súper atractiva, pues para hacer análisis de modificaciones genéticas. Entonces, provenimos de un mismo ancestro, el ratón y el humano, tenemos muchos genes, pero ¿cómo están arreglados esos genes en los cromosomas? Ahí sí hay rearreglos. Es como tener en Spotify una playlist y a lo mejor la de tu mejor amiga se parece muchísimo, pero las carpetas son distintas, pero tienen las mismas canciones. A lo mejor su amiga o amigo las tiene todas mezcladas y a lo mejor ustedes tienen sus carpetas cumbias, clásica, reggaetón, rock pesado, metal, etc. Entonces, justo sería como un ejemplo análogo entre el humano y el ratón. Compartimos muchos genes, pero el arreglo de esos genes en los cromosomas es distinto. Entonces, eso se representa en esta figura. Del lado derecho están los 19 cromosomas del ratón. Nosotros tenemos más cromosomas, 22, 23, el X y el Y. Y entonces, las regiones que están en distintos colores corresponden a, por ejemplo, si nos fijamos en el cromosoma 1, hay una región en el cromosoma 1 del humano que se parece mucho al cromosoma 4. ¿Sí lo ven? Entonces, el arreglo de ciertos genes en una región se llama cintenia, o sea, ocupan el mismo lugar en ese cromosoma. Entonces, eso nos habla de que hay un elevado, que un elevado grado de cintenia indica que estamos muy próximos filogenéticamente, o sea, que nos parecemos. Esta es una ampliación, por ejemplo, del cromosoma X, humano, gato, ratón, y se puede ver que la lista de genes es casi idéntica entre el ratón y el humano. Entonces, hay mucha homología. En esta revisión de Nature, donde ponen como todas las ventajas de por qué utilizar al ratón como un modelo, pues justo lo que les decía, cada 4 o 5 días entra en su ciclo estral, los ratones, su gestación es bien cortita, 20 días, se generan de 4, 8, 10 ratones. Hay mucha homología entre el genoma del ratón y el humano. Y como conocemos ya muy bien el genoma del ratón, pues podemos hacer, utilizando tecnología del DNA recombinante, pues hemos podido generar ratones genéticamente modificados, knockouts y transgénicos. Y ahorita les voy a hablar de cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, ¿qué es un ratón genéticamente modificado? Pues es un ratón que porta un gen que es extraño o ajeno a su genoma. Este gen foráneo o extraño debe de estar integrado al genoma del organismo y además debe de ser heredable. Esa es otra característica súper importante. Y ese gen foráneo o extraño, previamente se tuvo que haber desarrollado por tecnología del DNA recombinante. Nosotros lo tenemos que tomar de una especie para meterlo a otra especie. Entonces, el ejemplo más clásico en biología molecular, y si ustedes son alumnos de biología, por ejemplo, y ya llevaron biología molecular de la célula 1, seguramente recordarán esta práctica de transformación de bacterias con la proteína verde fluorescente. Y los que todavía están chiquitos van a hacer esta práctica, que es muy interesante. Entonces, la proteína verde fluorescente, la secuencia, el gen, proviene de esta medusa, acuora victoria. Entonces, por tecnología de DNA recombinante, se copió la secuencia, se extrajo la secuencia de este gen que codifica para la proteína verde fluorescente. Esta es la proteína verde fluorescente que hace que literalmente las células se vean fluorescentes. y fue copiado y ahora lo contienen muchísimos vectores de clonación y sirve como gen reportero, o sea, para avisar en dónde está la proteína que tú estás expresando. Entonces, esta es la clásica práctica que se hace aquí en biología molecular de la célula, de transformar E. coli con un plásmido que corte la proteína verde fluorescente, pero también lo hemos podido hacer en ratones. Entonces, tenemos ratones verdes fluorescentes. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando generamos ratones genéticamente modificados? Podemos hacer varias cosas y tener varias estrategias. Este es, por ejemplo, un gen en el genoma de un ratón silvestre, que en inglés es wild type. Y podemos, por ejemplo, expresar un gen que solo está en humanos, entonces decimos que humanizamos al ratón por expresar genes humanos, genes que no tiene. Podemos meter secuencias de otras especies, por ejemplo, les decía la proteína verde fluorescente. Entonces, cuando se le adiciona al genoma un gen, se le dice transgénico. Hay una ganancia de función. Pero también podemos eliminar genes. Esos son los ratones knockout, nulos o deficientes. Los tres términos son equivalentes o son sinónimos. Knockout es el término en inglés porque en el box, cuando lo que hace a alguien es que lo eliminaste, lo tiraste, ya, perdió. Entonces, ese es el término que se utiliza en inglés, ratones knockout. Pero en español decimos nulos o deficientes. Es decir, el ratóncito silvestre tenía su gen y por tecnología del DNA recombinante ha sido eliminado. Entonces, los ratones knockout representan pérdida de función. O sea, tenían algo y lo perdieron. Volviendo al ejemplo de su lista de Spotify. Tienen su canción favorita, que es la que utilizan cuando vienen del metro a la facultad y los pone muy contentos y los hace caminar rápido y con mucha energía. Pero su hermano se las eliminó de su lista por mala onda y entonces andan así como, ¿dónde está mi canción? O sea, pérdida de función. Hay un efecto. ¿Ok? ¿Y qué otras cosas podemos hacer? No eliminar todo el gen, como en el caso del knockout. No expresar un gen nuevo, como en el caso de los transgénicos con ganancia de función. Pero podemos introducir mutaciones. ¿Ok? Si hay una mutación en humanos asociada con alguna patología, pues podemos hacer ese cambio exacto en el gen del ratón y pues ver qué pasa, ver si replica la enfermedad en humanos. ¿Ok? Entonces, esta es una tabla comparativa de transgénicos contra knockout. Ahora quiero aclarar un concepto. Los ratones knockout también son transgénicos porque metemos a veces secuencias como genes de resistencia antibióticos o genes reporteros que nos indican que efectivamente eliminamos un gen. Entonces, nada más para que no se confundan, los knockout también son transgénicos, o sea, está alterado su genoma, pero se refieren más a cuando se perde una función. Ahora, ¿cómo generamos un ratón genéticamente modificado? Paso a paso, ¿no? Por eso el título de la plática es todo lo que usted quería saber. Espero resolver sus dudas. Es la receta. La pregunta clásica que me hacen mis alumnos de MOL1 de Maestro, yo quiero hacer a mi ratón verde fluorescente. ¿Cómo le hago? Entonces, vamos a ver qué pasos se siguen. Bien, aquí está como todo el protocolo resumido, pero vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Primero es tener una secuencia de interés, un DNA, un gen que ustedes van a crear en el laboratorio y lo pueden hacer como ustedes quieran, la proteína que ustedes quieran. Le pueden poner un indicador, beta-galactosidasa, proteína verde fluorescente, que se llaman genes reporteros, un gen de resistencia, etcétera, ¿no? Entonces, crean una construcción que es equivalente a los plásmidos en las bacterias, ¿ok? Ya tienen su DNA recombinante y necesitan, la estrategia que más se utiliza ahora, porque les voy a hablar de otras estrategias, pero es tener células madre o células totipotenciales, ¿ok? Van a introducir ese DNA a estas células y después esas células madre totipotenciales van a ser implantadas en un blastocito, ¿ok? Y ese blastocito después va a ser implantado en una ratoncita y tenemos que analizar qué pasa con las células que provienen de las células madres modificadas, ¿no? Sí, podemos generar ratoncitos que tengan descendencia con el cambio que nosotros introdujimos. Ah, no, ya lo tengo yo, perdón. Ok. Entonces, hay dos estrategias. Una es como muy sencilla, tener un cigoto, microinyectar, como lo ven en esta imagen, microinyectar el DNA, este blastocito se implanta en una ratoncita y nace un ratón transgénico. ¿Qué riesgos podemos correr aquí? Varios. Ese DNA se puede insertar aleatoriamente en el genoma y podría estar interrumpiendo otro gen. Entonces, pues ya estamos modificando muchísimo el genoma. Podemos no saber en dónde se insertó el transgénico y además podríamos tener una descendencia transgénica, pero estos transgénicos tal vez no estarían portando la información a las crías. Ok. Así fue como se desarrolló Dolly por microinyección. Eso se publicó en Nature en el 97, que son estos pasos, ¿no? Tenemos un cigoto, se microinyecta el DNA foráneo, ese blastocito, o más bien este cigoto, perdón, se implanta en el ratón y nace un transgénico. El otro método es un poco más tardado, pero es mucho más eficaz. Ok. Entonces, este método fue diseñado por un italiano, Mario Capecci, Martín Evans y Oliver Smitty, todos de Estados Unidos. Y ellos utilizaron stem cells, células madretotipotenciales, para introducir el DNA recombinante y generar ratones. Entonces, por ello, el primer ratón modificado genéticamente se desarrolló en el 89 y ganaron el premio Nobel en el 2007. Entonces, paso a paso, ¿cómo se hace esto? Primero, se aíslan células madre de blastocitos. ¿Qué es un blastocito? Es una estructura multicelular que, ok, esta capa de células externa da origen al trofoblasto y esta masa interna de células, son las células madre, que van a dar origen a las tres capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, y de ahí se van a derivar distintos tejidos, ok. Entonces, justo cuando están los blastocitos en esta etapa del desarrollo embrionario, se extrae esta masa de células y estas células se pueden cultivar en el laboratorio. Podemos cultivar las células madre en el laboratorio, ok. Entonces, esta es una imagen real de contraste de fases donde se ve una colonia de células madre. Más o menos en el día 4 de gestación en los ratoncitos podemos obtener estas células madre. Ok, una vez que obtuvimos nuestro cultivo de células madre, ahora necesitamos, ok, pues el gen que vamos a meter, la construcción que nosotros vamos a meter, queremos hacer a nuestro super ratón verde, fluorescente, y ahora ya hay rojo fluorescente, y amarillo fluorescente, y strawberry, y pink, y de todos los colores. Nos basamos en una estrategia que se llama recombinación homóloga, o sea, tenemos que poner... ¿Alguien tiene un apuntador que me preste? Tenemos que tener una secuencia que se parezca mucho al gen en el silvestre, y por recombinación homóloga, se inserta la modificación que nosotros queremos introducir. A ese DNA, modificado genéticamente, a veces se le denomina construcción. Ay, gracias, Jacqueline. Ok, creo que funcionó. Ok, ahora tenemos una gama de posibilidades de modificaciones que podemos hacer en el genoma, ok. Como les decía, podemos solo introducir una mutación, podemos pegarle otra proteína, por ejemplo, aquí la proteína verde fluorescente, y que nos indiquen dónde se está expresando nuestra proteína. Podemos insertar una secuencia y generar una proteína nueva. Podemos eliminar por completo una región de un gen y hacer que nos exprese, como en el caso de los knockouts, o podemos eliminar algunas regiones de una proteína. Entonces, lo que podemos hacer con DNA recombinante, pues son como muchísimas cosas, ¿no? Una vez que tenemos nuestro DNA que nos interesa, tenemos que introducirlo a las células. Ok. Ok. Ah, este ejemplo me parecía como interesante. Me lo contó una colega que se llama Yalvi. Mi televisión no es Smart TV, pero le puse Chromecast, que es como una USB, y entonces recibe la señal de Wi-Fi, y entonces desde mi teléfono puedo descargar películas de Netflix y hay una comunicación, ¿no? Entonces, esto es una ganancia de función. O sea, estamos insertándole algo a la pantalla para que adquiera una función, o para que haga una función distinta, ¿no? Entonces, justo a eso voy con la modificación del DNA. Podemos hacer muchas modificaciones y evaluar cuál es el efecto en el fenotipo. Ok. Entonces, les estaba diciendo, tenemos una gama de posibilidades de genes modificados. ¿Qué se hace después? Pues, a las membranas, a las células, perdón, se les dan ciertos pulsos eléctricos o se ponen en un campo eléctrico para inducir como pequeños interrupciones en la membrana plasmática, que son transitorias. Entonces, desestabilizamos un poquito la membrana plasmática y estos tripitas verdes están simulando el DNA, la construcción que nosotros queremos meter a las células. Entonces, algunas moléculas de DNA se introducirán en el interior de la célula y como la exposición al campo eléctrico de estas células es transitorio, se cierra de nuevo la membrana plasmática y podemos contar con la suerte de que algunas moléculas de DNA, de nuestro interés, se hayan introducido en las células. Ahora, ¿qué hacemos después para seleccionar en nuestro cultivo a las células que sí recibieron el DNA y a las que no? Es como si estuviéramos en una manifestación en el zócalo y nos aventaran desde un helicóptero muchas lamparitas, ¿no? Algunos las pudieron levantar las lamparitas, pero otros no. ¿Cómo sabrían desde el cielo, en la noche, quién obtuvo o quién pudo cachar una lamparita y quién no? Digamos que eran 100 mil personas, pero solo aventaron 50 lamparitas. Pues, ¿qué se les ocurriría? ¿Eh? ¿Qué se les ocurriría hacer? Para decir, yo tengo una lamparita. Encenderla. Encenderla, exacto. Entonces, en este DNA, aparte de modificar un gen, podemos poner un reportero. Proteína verde fluorescente, beta-galactosidasa que da un color en azul, un antibiótico, etc. Entonces, muchos vectores de clonación justo tienen genes de resistencia a ampicilina, a neomicina, a higromicina. Entonces, lo que sigue después es al cultivo ponerle antibiótico y las células que se mueran, pues quiere decir que no tenían el gen de resistencia al antibiótico y pues se murieron. Pero las que sí introdujeron ese DNA que nosotros metimos y que además le da una ganancia de función que es ser resistente a la neomicina, pues les permite vivir porque la neomicina no les hace nada, ¿no? Entonces, es una forma de seleccionar a nuestras células madre que fueron modificadas. Si además le metemos un reportero, además de nuestra secuencia de interés, le agregamos luciferasa, proteína verde fluorescente, beta-galactosidasa, nos va a indicar por color o fluorescencia que aquí están las células que sí fueron transformadas con nuestro vector o nuestra construcción. Este es un ejemplo de la beta-galactosidasa. Entonces, se utilizó un promotor del neural growth factor, factor de crecimiento neural. Y entonces, por eso vemos que solo en el cerebro hay señal para beta-galactosidasa, ¿no? Entonces, es una forma de seguir en donde se están expresando las células y la construcción que nosotros metimos. Bueno, siguiente paso. Ya hicimos nuestra construcción de DNA, ya modificamos a nuestras células madre y ahora ya tienen este nuevo gen que nosotros estamos metiendo. Lo que sigue es a nuevos blastocitos introducir estas células madre para generar algo que se llama quimeras. Entonces, les explico rapidísimo. Yo creo que avanzo y me regreso. Ok. Entonces, fíjense qué interesante. Es un poquito complejo, pero está súper interesante. Tenemos ratoncitos negros, C57BL6. Esa es, digamos, como la raza, pero se llama cepa. Ahora, extraemos células madre, ¿se acuerdan? Que extraíamos de la masa interna células madre. Las cultivamos y les metimos una construcción. Siempre voy a usar como ejemplo la proteína verde fluorescente para que se les haga más fácil. Estas células, pues se pusieron ahora verdes porque tienen la proteína verde fluorescente. Y ahora lo que se hace es introducir estas células a esta masa celular. Ustedes dirán, ay, pero qué raro porque ya hay una masa celular y se van a meter más células. No pasa nada. No le salen 10 dedos en las patitas a los ratones y nada. Eso es muy interesante. Se introducen estas células ahora en nuevos blastocitos. No son los mismos de acá. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ok. Entonces, estos blastocitos se obtienen de un ratón 129SB, que fenotípicamente es blanco. Es de otra raza. Ok. Entonces, se introducen. Y ahora ya están estas células verdes. Aquí, son las modificadas, las células madres modificadas genéticamente. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije que esta masa celular da origen a la gástrola? Después, tres capas germinales. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y de ahí se van a formar en los mamíferos todos nuestros tejidos. Epitelio, músculo, cerebro, corazón, hueso, etc. ¿Quieren abrir la puerta para que entre oxígeno? Porque veo algunos que ya se están durmiendo y eso no me agrada mucho. Ok. Entonces, ya tenemos a nuestros blastocitos modificados. Me iba a regresar. Y se hace con una estrategia similar a la microinyección. Pero ahora, fíjense, esta es una ampliación de esta imagen. Pero aquí se ve muy bonito. Como con esta pipeta que es de cristal, pero es muy finita. Es más fina que un cabello. Se pincha un poquito el blastocito y aquí van las células madre. Aquí se inyección con aguja de las stem cells. ¿Qué stem cells? Las que nosotros seleccionamos y les metimos un DNA foráneo. ¿Ok? Esta es una ampliación. Se ve muy bonito. La masa que va a dar origen a las tres capas germinales, pues también va a ser, digamos, enriquecida con estas células madres modificadas genéticamente. Ok. Entonces, ya tenemos la parte molecular. Nuestro gen que nos interesaba introducir. Con sus reporteros, etc. Ya tenemos a las células madre modificadas. Ya tenemos a los blastocitos a los cuales les metimos las células madre. Entonces, ahora tenemos como embrioncitos. En una etapa muy temprana, ¿están de acuerdo? En etapa de blástula. Lo que sigue después es introducirlo en una mamá, en una mamá adoptiva. Entonces, fíjense lo que se hace. Se utiliza un macho al cual se le hace vasectomía. Es muy similar a la vasectomía en humanos. Se cortan los conductos, se ligan y entonces, pues no va a haber secreción de esperma a través de su pene. Este macho se utiliza para que monte a una hembra. No, porque se le hizo vasectomía al macho. Pero se ha visto que es un estímulo necesario para que cerebralmente la hembra empiece a secretar hormonas, pues para la fecundación, etc. Después, algo que pasa en los ratones es que dejan algo, los machos, parecido al líquido seminal que se llama, en español, en España le decían tapón. Es un plug, es un tapón, es como justo para evitar la competencia, el macho como que marca a su hembra y entonces ya no podría venir otro macho a depositar sus hembra. Bueno, entonces ya que esta hembra está lista, que además fue estimulada con hormonas, etc., a través de un catete se introducen los blastocitos, todos estos embriones. Entonces, todos estos embriones que tienen, aquí me falló un poquito mi animación, que ya tienen las células verdes, imagínenselo, se introducen en la hembra y entonces vemos cuántos ratones modificados genéticamente van a nacer. Esta es una estrategia que se utiliza ahora en la fertilización in vitro. Es justo lo que se hace, ¿no? Se extraen embriones o se extrae esperma, óvulo, la fecundación es ex vivo y se introducen los hígotos en las personas que quieren quedar embarazadas. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos una hembra gordita, preñada, ¿no? Así, ahora sí que las podemos ver justo porque están súper gorditas. Y esta es una cría de esta mamá, esta es la primera generación. O sea, este ratón estaba aquí antes y se llama ratón quimérico. ¿Por qué creen que tenga manchitas negras y cuerpecito blanco? Porque viene de una blástula que tenía células de ratoncito blanco y le metimos las del ratón C57 que era negro. ¿Se acuerdan? ¿Dónde es muy importante que se vayan esas células modificadas genéticamente? Pues a las células germinales. Porque pues aquí se fue al pelo, tiene un ojo de 129CB y tiene un ojo de C57, o sea, tiene un ojo de ratón blanco y un ojo de ratón negro. Entonces, las características se expresaron fenotípicamente en distintos niveles. Pero ¿dónde es muy importante para el investigador que quiere generar al ratón mutante? Pues lo importante es que la modificación también se haya ido a espermas y óvulos. Entonces, cuando cruzamos a dos ratoncitos quiméricos, podemos tener una descendencia mutante. ¿Ok? Igual, les estoy complicando mucho la vida, pero es como la estrategia que se sigue. Ok. Una vez que ya tenemos la primera hembra inoculada con los blastocitos, en cinco meses podemos tener ya una buena población de ratones modificados genéticamente. Bueno, entonces ya construimos a nuestro ratón, ya lo tenemos en el laboratorio, ya nacieron los primeros ratoncitos, y entonces hay que ver cuál es el neurofenotipo del genotipo, o sea, del DNA que nosotros metimos, ¿qué causó? A veces nos podemos llevar la sorpresa de que si eliminamos un gen, se interrumpe el desarrollo embrionario y nunca obtenemos ratoncitos. Entonces, nos está hablando que eliminamos un gen esencial para el desarrollo embrionario, entonces por eso no obtenemos ratones, y entonces tenemos que empezar a evaluar embriones en distintas etapas y ver en dónde se bloqueó un proceso. Les voy a hablar de solo tres ejemplos que están asociados con el cerebro, pero hay muchísimos en la literatura, y si alguien está interesado, luego me puede escribir a mi correo, y hay muchísimos artículos de ratones con neurofenotipo. Les voy a hablar de este ratón que se llama, es un knockout de Shank 3, que es lo mismo nulo o deficiente, es decir, se eliminó el gen de Shank del ratón, y vieron qué pasó. Lo eliminaron. ¿Quién es Shank antes que nada? Es una proteína asociada a la sinapsis, es rica en prolina, estos son los distintos dominios, es una proteína bastante larga, como de 1800 aminoácidos, y qué relevancia tiene esta proteína Shank, justo cuando se da la sinapsis, que es la comunicación interneuronal, se forma algo que se llama complejo presináptico y posináptico, o complejo sináptico, hay un acercamiento entre los axones de las neuronas, y Shank, que aquí está en esta caricatura en verde, pero mejor pongo la ampliación, aquí está en color rojo, es una proteína que se dice que es de andamiaje, porque interacciona con otras proteínas que sirven para que se concentren proteínas transmembranales como la neuroligina en la célula posináptica y que interaccione con otra proteína transmembranal que se llama neurexina, y esto va a estimular la secreción de neurotransmisores. Este neurotransmisor, por ejemplo, serotonina, dopamina, cosas que nos hacen felices, pues van a estimular un receptor en la célula posináptica y se va a generar una respuesta. Entonces, esta proteína Shank es súper importante para formar todo este complejo o plataforma de proteínas involucradas en la sinapsis. Entonces, Mariana, ¿le puedes dar doble clic aquí? Espero que la red no esté tan mala y se pueda ver. Los videitos son muy interesantes. A ver, baja. Ah, está, yo te digo. Sube. Ahí, aquí. Y ponle play. Este es el ratoncito normal y este es el mutante que no tiene Shank 3. Es un video muy cortito. Primero véanlo y ya luego les digo qué pasa. Este es el mutante. Este es el silvestre, el normal. Aquí se eliminó Shank 3. ¿Le puedes volver a reproducir, Mariana? Gracias. Entonces, mientras el ratoncito silvestre anda explorando la caja, este se está limpiando. Le hace así a sus bigotitos. Él anda explorando. Incluso quiere escaparse. O sea, trepa en la cajita. Así como diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué estoy aquí? Este medio quiso explorar, pero se la pasó todo el tiempo rascándose. ¿Sí vieron? ¿Ok? Entonces, a la presentación. ¡Uy, qué eficiente la doctora Maciel! Ok. Ok. Entonces, este artículo nos dice que la eliminación de Shank en ratones está asociada con interrupción en los circuitos y en la comunicación sináptica y los ratones tienen un comportamiento relacionado al autismo. Entonces, ¿qué se ha observado en estos ratoncitos donde se eliminó Shank 3? Vocalizan menos. O sea, los ratoncitos sí se comunican, tienen un lenguaje, hacen ruiditos. Entonces, vocalizan menos. Se peinan obsesivamente hasta el punto de perder el pelo. Y entonces, ¿recuerdan el video de que nada más está así? Tengo otro que es un poquito más largo. No prestan atención a la jerarquía social entre los grupos de ratones, porque sí, los ratones establecen una jerarquía por edades o está el macho dominante. Entonces, a estos ratoncitos, pues, no les importa mucho. No pueden ubicar sus hogares. Se guían mucho por el olfato. Y cuando se hacen pruebas de cambiarlos de nido, vagan a otros nidos, mientras un ratón silvestre sabe dónde es su nido y se mete como en su madriguerita. Ahora, ¿podrías reproducir este, Mariana? Ay, me queda una hora. ¿Qué? Este es un knockout. Este es igual de shank 3. Este dura un poquito más, es solo para que observen su comportamiento. Ah, este, que inhibe la vía de Omer y, ajá, pero es el knockout de shank. Sí, ven también cómo se rasca las orejas e incluso se pelan, o sea, el pelito que tiene aquí. Entonces, eso es un comportamiento anormal en los ratones, ¿no? Los ratones andan como... Si es una caja nueva, la andan explorando, duermen, tienen actividad nocturna, de hecho. Entonces, andan moviéndose en su caja. Pero estos ratoncitos con este fenotipo de autismo... ¿Y ven cómo hace la cabeza? O sea, son como comportamientos anormales. Ok. Si quieres, cierra, Mariana, para... Ok, ok. Mira, este, Alonso. Actividad alterada en las plataformas para Omer con el... Con ese receptor. En el ratón knockout, o sea, sí es de shank. Ok. Entonces, esta es una impresión de pantalla del artículo de Nature, donde muestran a varios ratones que tienen este comportamiento compulsivo de estarse peinando e invertir toda su vida en hacer eso. Ok. Probable... Ok. Dice huecos explorados, o sea, que otros nidos se exploran. Si conocen a otros ratones. Por aquí había uno de interacción social, pero no, se me fue aquí. ¿En dónde? Aquí, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Este, está, así, aquí, interacción social está completamente disminuida. Es decir, o sea, no se acercan a olfatear a otros ratoncitos. Entonces, tienen características tipo autismo, ¿no? También, ¿cómo determinamos cómo es el autismo en un ratón? Y cómo lo comparamos con el humano, ¿no? También tenemos que ser cuidadosos con las transpolaciones, pero sí tienen un fenotipo de comportamiento alterado. Ok. Ahora, se han descrito en humano, ya que se describió que si hay un gen que puede estar asociado con el autismo y que se descubrió en el ratón, a veces nos movemos hacia el humano. Bueno, a veces hay las dos cosas. Encontramos la mutación en el humano y hacemos el ratón genéticamente modificado o descubrimos un gen que resulta en ciertos comportamientos que decimos, ah, se parece a esta enfermedad en el humano. Entonces, hay como un feedback, una retroalimentación, ¿no? Entonces, se describieron mutaciones en el gen de Shank, que están asociadas con el humano y que se pudieron reproducir en el ratón knockout. Otra vez, mismo fenotipo, se la pasa limpiándose. Y en este video muestran también que son ratones miedosos, que les gusta explorar poco. No sé si lo puedas poner. Perdón por la red. Pero estoy agradecida que se pueda ver. No lo amplíes hasta que nos vayamos, creo que al minuto 3.4. Esto también es para que vean como las pruebas que se hacen. Igual adelántalo un poquito, Mariana. ¿Al 3.4? Al 3.4. 3.14. No, al 4 no, al 3.4. O sea, estabas bien. Si quieres, déjalo correr. Entonces, utiliza ahí un software, ponen una cámara que está conectada a un software. y es como una cruz. Y eso de open field es como un caminito que está abierto y el otro está en estas paredes de acrílico. Entonces, van a sacar al ratoncito. Se pone en el centro y se le deja caminar libremente al ratón y que decida hacia dónde irse. Y como se está grabando con la cámara, luego con el software, como que se van siguiendo los patrones. O sea, hacia dónde estuvo caminando, si estuvo explorando distintas regiones. Entonces, con el software se ve los desplazamientos que tiene. Si permanece más en la vía abierta o si le gusta quedarse encerrado, medio inmovilizado. Entonces, son el tipo de pruebas. Los ratones con autismo, como veíamos en la impresión de pantalla del paper, como que tienden a estar más atrapados en el brazo cerrado, cuando lo lógico sería que estuvieran en el libre. Los silvestres escogen más el brazo libre. Entonces, son como ciertas características asociadas al autismo. Ok, gracias Mariana. Y entonces, como les decía, justo este descubrimiento en el ratón fue como una clave para decir, oigan, veamos si hay mutaciones de Shank 3 en los individuos con autismo que suelen estarse mordiendo, lastimándose, que no tienen interacciones sociales y toda la gama que define o concentra al autismo. Entonces, curiosamente, en individuos con autismo sí se han descrito distintas mutaciones o cambios de un aminoácido por otro y ya se han mapeado muchísimas. Todas estas que ven aquí en distintos colores son cambios en distintas regiones de la proteína que pueden conducir a un diagnóstico de autismo. Pero, también súper interesantemente, el tener más copias o expresar más Shank 3, o sea, más de esta proteína, tiene efectos también neurológicos. El expresar mucho Shank 3, que se acuerdan que era como una proteína de andamiaje que promovía la sinapsis, pues justo la promueve tanto que se ha asociado con epilepsia y con características de hiperactividad. Entonces, eso me pareció así súper, súper interesante. Entonces, no nada más es está o no está, está mutada, sino también la cantidad de proteína que se está expresando en el cerebro. Entonces, en esta publicación también de Nature del 2013, sobre expresan Shank 3, o sea, hacen que el ratoncito exprese mucho, mucho de esta proteína y observan que tiene un comportamiento, dice aquí, maníaco y que tiene ciertas características asociadas con hiperactividad. Pero además, también se ha demostrado que en individuos con síndrome de Asperger, con déficit de atención por hiperactividad o pacientes con esquizofrenia, tienen una expresión aumentada de Shank. Entonces, eso me parece así como súper interesante. O sea, se copia el fenotipo del ratón en el humano. Y entonces, lo que hicieron en este artículo de Nature fue, vamos a meter más copias de esta proteína Shank, le vamos a meter un marcador, proteína verde fluorescente. Entonces, justo lo que les decía, diseñan su construcción, la expresan en el cerebro, aquí están las neuronas silvestres, neuronas transgénicas, y se ven verdes porque están expresando la proteína verde fluorescente, pero además están expresando una copia extra de Shank. Aquí utilizaron una sonda para hacer hibridación y eso es nada más para mostrar dónde ven más azul, ¿arriba o abajo? Abajo. Eso quiere decir que se está expresando más el mensajero para la proteína, es decir, que se va a expresar más proteína en el transgénico porque está más azul. Entonces, con este transgénico, metieron más copias de esta proteína para ver, o fue lo que descubrieron, un fenotipo de hiperactividad. Entonces, en esa prueba que ya les había mostrado del Open Field, del campo abierto y el campo cerrado, que es una cruz, hicieron la misma prueba con este ratoncito, creo que no tengo video de esto, pero fíjense la distancia que recorrieron hembras y machos transgénicas, o sea, justo refleja como un comportamiento de hiperactividad. Caminaron más, o se estuvieron moviendo más en los transgénicos que los silvestres, los silvestres son los blancos. La distancia que estuvieron caminando fue mayor, tanto machos como hembras. Tiempo inmóvil, pues obviamente es lo opuesto, o sea, casi no se estuvieron quietos, anduvieron así como de hiperactividad, ¿no? Y tienen respuestas máximas, ¿no?, de actividad. Entonces, justo nos habla de que la regulación de la expresión génica tiene que ser muy fina también, o sea, cuánta de una proteína está produciendo nuestro cerebro y a lo mejor nuestras características depresivas o si somos muy violentos, pues justo tienen que ver con la cantidad de proteínas que estamos expresando, cuántos neurotransmisores estamos liberando, si podemos responder bien a ciertos neurotransmisores. Entonces, todo se podría explicar a nivel de biología molecular, creo. Esta es otra prueba, nada más que quiero que la conozcan. No sé, sí, sí da tiempo. Sí, no, si no, no es como... O bueno, ya, sí puede, sí, ya. Esa es otra prueba, esa sí me tocó hacerla en España, porque un ratoncito que generamos como parte de mi postdoc, resulta que tenía problemas de equilibrio. Entonces, caminaba chuequito, caminaba hacia atrás y cuando le hicimos la prueba de rotarrod, se caía mucho. Ahorita van a ver que es la prueba de rotarrod. Es un cilindro, el ratón siempre va a tender a caminar hacia adelante. Los ratones normales guardan muy bien el equilibrio y aquí abajo hay una placa que es como un timer, como que cuando cae el ratón pega la placa y se detiene el tiempo. Entonces, nos dice cuánto tiempo estuvo el ratoncito en el rotarrod. Es un rodillo. Va rotando. Ahí están haciendo ejercicio. El knockout de la proteasa. Ustedes divertidos y él todo estresado. Entonces, son pruebas que se hacen en ratones de cuánto tiempo duran haciendo ejercicio. Se tiene que hacer varias veces, obviamente para hacer pruebas estadísticas y que la prueba sea confiable. ¿Te puede salir, María? Otro ejemplo. Ya voy a cambiar de gen. Les hablé de SHANK3, la proteína de andamiaje para la sinapsis. Ahora es otro gen. Esta es una página que encontré en Estados Unidos. Las familias, cuando tienen hijos que desarrollan ciertas discapacidades, es como muy usual que piden apoyo y hacen asociaciones también para conocer a otros padres de familia que a lo mejor están sufriendo lo mismo con sus hijos. Y que, entonces, juntos hacen como una asociación como para saber más de la enfermedad, obtener recursos, etcétera. Entonces, ese es el caso que encontré aquí de esta familia, Alison Buck. Este es Sam. y, entonces, Alison narra que, de repente, un día, su hijo Sam se cayó de la cama, ¿ok? Que no había mucha altura, pero que perdió el conocimiento su niño. Entonces, era así como, me caí de la cama, pero no se pegó tan duro, pero perdió el conocimiento. Lo tranquilizaron, lo pusieron de pie y se desplomó y lo volvieron a intentar y ya sus piernas no le respondieron. Entonces, pues, fue, lo llevaron, obviamente, con el neurólogo. Esta es una enfermedad rara. Se llama enfermedad de la sustancia blanca o enfermedad de pérdida de la sustancia blanca. ¿Ok? Y se refiere al deterioro de la materia blanca en el cerebro. Puede estar asociado a, en algunos casos al envejecimiento, pero otros, este, puede ser adquirida y lo tienen, este, pues los niños desde pequeños. Está asociado con desequilibrio y con problemas motores. Entonces, esta es la materia blanca en el cerebro. Y, lo que se ha observado, se ha observado un fenotipo similar a esta enfermedad de pérdida o desaparición de la materia blanca. en un ratón mutante de esta proteína EIF2B, que es un factor de elongación de la traducción de proteínas. ¿Ok? Ah, sí, me voy a regresar. Si puedes poner el video. Ajá. Entonces, igual, hicieron silvestre mutante del factor de elongación 2B. ¿Ok? Si se dan cuenta el ratoncito no tiende a ir hacia adelante, la prueba estaría hacia acá como el silvestre. Se pone a dar vueltas en el rodillo. Si ven el comportamiento del silvestre, siempre hacia adelante. Es un video muy cortito. Este, no se cayó, ¿no? El ratón, o sea, tiene un fenotipo no tan severo, pero solo da vueltas en el rotarroz, ¿no? Así. Pero no tiende a ir hacia adelante, que es el comportamiento como normal de los ratones. ¿Me pasa la que sigue, Marielita? Entonces, este factor de elongación tiene que ver mucho con la síntesis de proteínas y obviamente lo tienen todas las células o la tenemos en todas las células de nuestro cuerpo, pero afecta particularmente a las neuronas porque hay una síntesis activa y secreción de mielina. Entonces, se ha visto que para las neuronas este factor de elongación en la traducción es como súper importante. ¿Me pasas la que sigue, Mariela? Entonces, ¿quién es este factor? Es una proteína con múltiples subunidades. Activa a este otro factor que acarrea los codones. Entonces, este codón es un factor de iniciación durante la traducción. Acarrea al RNA de transferencia que lleva la metionina y como ustedes saben, casi todas nuestras proteínas, el codón de inicio es metionina, entonces es súper relevante para la síntesis de proteínas y eso hace que se pueda reciclar y reactivar este transportador de este factor de transcripción. Entonces, cuando no está, no se sintetizan suficientes proteínas de mielina, entonces, pues, es una enfermedad desmielinizante como lo sería la esclerosis múltiple, ¿no? Similar. Entonces, hay pérdida de sustancia blanca o materia blanca. ¿Me pasas la que sigue, María? Ok. Esos fueron ejemplos de knockouts, ¿sale? Quitamos el gen. Ahora, ¿cómo hacemos transgénicos? Bueno, había un transgénico que sobre expresábamos, expresábamos Shang, ¿no? ¿Me pasas la que sigue, por favor? Ganancia de función. Podemos poner un gen nuevo o introducir una mutación o poner un gen que no están expresando en los ratones. ¿Ok? Me... ¡Ay! Ok. Estos son ejemplos muy antiguos. Los primeros transgénicos que se hicieron fueron en el 99, o sea, ya 20 años. ¡Fu! O sea, ya 20 años. Muy bueno. Y fue para estudiar la enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? Entonces, es la forma más común de demencia y está asociada con la acumulación de una proteína, la proteína beta-amieloide. ¿Ok? Esta proteína, para mis alumnos de MOL, que les decía, estas proteínas metastables que se empiezan a agregar en el cerebro y causan la muerte neuronal. Este es como un modelo de un cerebro normal y un cerebro de un paciente con Alzheimer, donde ya se ve como la involución del cerebro, ¿no? Porque, pues, hay mucha muerte neuronal. Entonces, aquí en esta imagen se ve la acumulación o la formación de estas placas. Esta es otra imagen, igual, de un cerebro normal y un cerebro de un individuo con Alzheimer y cómo se ve la formación de estas placas. Y entonces, lo que les decía, estos artículos y estos se publicaron en el 99, entonces, estos ratoncitos ya se generaron hace muchísimo y las primeras aproximaciones que se hicieron fue, bueno, vamos a sobreexpresar la proteína beta-amieloide y vamos a ver si el ratón desarrolla Alzheimer, ¿no? Entonces, pues, sí, justo llegaban a esas conclusiones. Este es otro ratón, otro artículo, perdón, en donde ven que se acumula cobre en el cerebro de pacientes con Alzheimer y que lo mismo pasa en los ratones mutantes. Entonces, ahí como que asociaron que la proteína beta-amieloide también podría funcionar como un reservorio de cobre y esta es la sobreexpresión de la proteína beta-amieloide en el ratoncito transgénico. Entonces, este es NTG, es no transgénico. Fíjense la nomenclatura que usaban en el 99, NTG, no transgénico. Ahora usamos WT, ¿no? Wild type, silvestre. Y el transgénico está sobreexpresando proteína beta-amieloide y se ve como se acumula en el cerebro estas placas y pues induce la muerte neuronal. Entonces, esos papers ya son old fashion, pero los quería mencionar. Ahora, ya para cerrar la parte final de la plática, se parece el cerebro del ratón al humano, justo para si lo podemos usar así de forma lineal para hacer comparaciones. Entonces, la respuesta es no, fíjense el ratoncito, su cerebro y nuestro cerebro. Obviamente, aquí están casi a la misma escala, pero no es así. El cerebro del ratón es lisencefálico, quiere decir que es liso, mientras que nuestro cerebro y el de chimpancés, por ejemplo, tiene muchas circunvalaciones y surcos y se dice que, o el nombre que recibe es girencefálico. ¿Ok? Un cerebro girencefálico es aquel cuya corteza presenta innumerables surcos y circunvalaciones. Entonces, si ustedes tuvieran una mascada y una pelota, en el ratoncito, si cubrieran esa pelota, pues, se ocuparía cierta superficie, pero si ustedes le pusieran pegamento a la pelota y empezaran a arrugar esa mascada con la que lo están envolviendo, aumentarían la superficie. Entonces, la corteza que sería esa mascada, que les estoy poniendo yo el ejemplo para que se lo imaginen, la superficie de la corteza neuronal del humano es grandísima comparada a la corteza del ratón, que es lisencefálico, su cerebrito es liso. ¿Ok? Ok, entonces, al tener una corteza cerebral más grande y al tener tantos pliegues, hay más superficie para comunicación neuronal y hay incluso un mayor número de neuronas. ¿Ok? Esta es ahora sí la proporción del cerebro humano respecto al del ratón. ¿Ok? Este video me pareció súper interesante, este es un Nature Physics del 2016 en donde con mecanotransducción hicieron que un biomaterial ejerciera ciertas fuerzas mecánicas para promover la formación de pliegues. Entonces, me pareció como súper, súper interesante. Hay padecimientos o ciertas mutaciones que pueden llevar a la lisencefalia en los humanos. Desafortunadamente, son niñitos que no viven mucho, viven ocho años, diez años, tienen evidentemente un retraso mental bastante importante, pueden tener eventos de epilepsia, ¿Ok? Entonces, hay ciertas mutaciones que podrían llevar a la lisencefalia en los individuos y además estuve leyendo que a veces la lisencefalia no es en todo el cerebro sino hay como también lisencefalia como regionalizada, o sea, frontal, etc. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto interesante, nosotros tenemos más superficie, más neuronas en nuestra corteza cerebral y entonces es ahí donde se desarrollan pues ciertas actividades o fenómenos complejos como la percepción, el pensamiento, este, el movimiento voluntario, esto es percepción, es una copa o son dos caras viéndose frente a frente, ¿no? Todos nuestros sentidos, gusto, olfato, tacto, percepción, lenguaje, todo se ha desarrollado gracias al aumento en la superficie de la corteza neuronal. ¿Ok? Entonces resulta que hay un gen exclusivo de humanos que ha favorecido el desarrollo de esta corteza con circunvalaciones. ¿Ok? Estos son como, este es un esquema como de eventos que han permitido la evolución y la diferenciación del humano, por ejemplo, cómo nos hemos diferenciado del chimpancé si compartimos 99% del genoma, ¿no? Entonces, ¿qué cosas han ocurrido? Por ejemplo, no sé si han oído hablar del factor de transcripción FOX-P2 o FOX-P2 que está muy asociado con el lenguaje. Entonces, resulta que de los chimpancés a los humanos, los genes que activa este factor de transcripción en el humano son completamente distintos a los que activa en el chimpancé tan solo por una sustitución en dos aminoácidos. ¿Ok? Ha habido también como parte de la evolución de cualquier especie duplicación de genes y también ha habido cambios o mutaciones cuando un gen se duplica de manera tal que genera un gen completamente distinto. Ese es el caso de este gen que es exclusivo de humanos ARHGAP11A lo tienen los chimpancés pero hubo un evento de duplicación ¿Ok? Ya lo tienen los neandertales y surgió el gen HRPGAP11B ¿Ok? Este gen que nada más lo tenemos los humanos pero lo compartimos con los denisovanos y los neandertales que son como nuestros ancestros Este se parece un buen Shakira ¿A poco no? Si está así como de ¿Qué? Su modelo está muy chistoso Resulta que los denisovanos hay alrededor del 5% de su genoma todavía se puede identificar en los melanesianos que yo no conocía esta tribu pero es una tribu de Oceanía que tienen características de ser como afroamericanos pero con el pelo rubio ¿No? Entonces es como muy están muy emparentados los denisovanos con estos y al parecer además los neandertales se cruzaron con los denisovanos y entonces por ahí hay un híbrido es esta publicación de Nature del 2018 ¿Ok? Tenemos un híbrido que aquí dice al parecer se identificó se encontró un dedo meñique en Siberia y cuando se hizo la secuenciación de genomas se vio que tenía características de neandertal y de denisovano entonces también por ahí tenemos ancestros híbridos de dos grupos ¿Ok? Bueno el punto es este gen HRG GAP 11B que surgió por duplicación fíjense que maravilloso o sea yo le decía a mi colega Mariana que un solo cambio en un nucleótido así esta G que está aquí este es el gen en el chimpancé hay una citocina hay un cambio un solo cambio por una guanina hay un cambio en el splicing que es el corte del RNA mensajero se recorre hay un corrimiento del marco de lectura y entonces si se fijan en la secuencia de aminoácidos de arriba ¿Ok? tenemos KKL KKG y cambian todos los aminoácidos que están en verde glicina valina tirosina si lo ven por un solo cambio en un nucleótido o sea hubo una mutación y surgió una proteína completamente nueva que además ese cambio solo en esta citocina por guanina nos llevó o bueno llevó al surgimiento de esta nueva proteína la 11B donde vemos que se parece muchísimo a la 11A los primeros 220 aminoácidos pero hubo un cambio hubo un acortamiento me voy a ir a la secuencia esto de biología molecular a mi me encanta ok bajé la secuencia del PUFMED el gen que tienen los chimpancés etcétera es de 1025 aminoácidos la mutación en esa guanina que les digo bueno citocina por guanina hace que se cree una o se sintetice una proteína de 267 aminoácidos muy chiquita es idéntica a la 11A los primeros 220 aminoácidos que es hasta aquí donde están las negritas todo lo morado son los aminoácidos que cambiaron esta es la secuencia que está acá la 11A y aquí les puse la secuencia que se sustituyó y que hace que haya surgido esta nueva proteína 11B 758 aminoácidos se perdieron porque al recorrerse el marco de lectura se generó un codón de stop entonces surgió una nueva proteína eso se hizo fabuloso o sea un solo nucleótido cambió y nos generó una proteína chiquita diferente y con las funciones que van a ver ahorita ¿qué hace HRGAP 11A la grandota la de 1025 aminoácidos? resulta que es una Rho GTPA promueve que se forme un tetrámero de P53 que es un factor de transcripción si se forma este tetrámero se induce la expresión de un inhibidor del ciclo celular que se llama P21 de VAX y de NOX entonces lo que hace esta proteína esencialmente es inhibir la proliferación o sea que las células se dividan eso es lo que controla bueno voy a hacer aquí una pequeña pausa ya que les dije que hace HRGAP 11A y entonces unos investigadores del instituto Max Planck de Alemania dijeron bueno si es un gen el ARH GAP 11B es un gen exclusivo de humanos podemos humanizar un ratón y ver qué pasa y ver si su cerebrito se parece más al de un humano entonces humanizaron al ratoncito metieron la secuencia que codifica para la proteína 11B ok aquí aquí la metieron generaron su ratoncito y que observaron observaron que cuando electroporaron aquí fue otra estrategia electroporaron directamente en el cerebro en una etapa de gestación de 18.5 metieron el gen HR GAP 11B y qué ven aquí qué ven de este lado respecto a este onditas ¿no? o sea esta proteína está favoreciendo la formación de las circunvalaciones que es lo que nos hace diferente al cerebro liso o liceencefálico del ratón entonces tiene una región liceencefálica y otra girencefálica por el simple hecho de estar expresando esta proteína entonces eso es como fabuloso si se dan cuenta aquí otra vez usaron nuestro marcador estrella GFP dijeron bueno para localizar dónde se está concentrando la expresión de la proteína y además utilizaron otros marcadores como este Q67 y observaron que había mucha proliferación de células entonces yo les dije su contraparte la 11A inhibe la proliferación este hace todo lo contrario promueve la proliferación entonces se dividen más las células precursoras de las neuronas hay un crecimiento de la corteza y además hay ondulaciones o la formación de circunvalaciones entonces si estamos como humanizando a este ratoncito también se publicó en una super revista Science 2015 entonces justo lo que propone este autor que se llama Hunt alemán del instituto Max Planck es que esta proteína AHR se me fue el nombre ARH GAP 11B promueve la proliferación de células madre neuronales y entonces eso promueve que haya la diferenciación de más neuronas haya una migración y una proliferación radial y justo se den estos giros y aumente la superficie en la corteza neuronal en los humanos y entonces es justo lo que reportan esta es una impresión de pantalla del artículo de Science y justo es lo que reportan un aumento en la proliferación de las células madre neurales y las células progenitoras de una región que se llama subventricular entonces aquí hay ellos después de estos experimentos que hacen y que ven que en el ratoncito cuando inyectan este gen se promueve la proliferación y la formación de estos pliegues hacen un modelo o esquema en donde proponen que justo en esta región que se llama zona ventricular subventricular están proliferando muchas células que van a ser precursoras de neuronas va a haber una expansión radial de estas neuronas y que esto va a llevar a la formación de estas circunvalaciones en el humano entonces eso me pareció así súper interesante y entonces yo luego luego dije ah porque dicen no sabemos cuál es la función de este gen o sea si cuando lo inyectan ven que promueve la proliferación de las neuronas pero yo dije bueno si la proteína 11A promueve que se forme un tetrámero de P53 y luego P53 inhibe la proliferación a lo mejor la proteína ARHGAP 11B funciona como un dominante negativo o sea como un competidor evita que se forme este tetrámero y entonces pues las células pueden proliferar pero resulta que no que esa no es su función todavía no todavía no determinan cómo es que esta proteína induce la proliferación de las neuronas entonces está si se dan cuenta se publicó en Science en el 2015 entonces seguramente están generando por ahí un transgénico o algo así ok ahora otro trabajo que se está haciendo en en Hurón se vio que cuando se inhibe la expresión de una CDK una sinasa dependiente de ciclina se inhibe la formación de pliegues pero esto en otro modelo ya no en ratón también es una revista bastante importante Cell y esto se publicó en 2017 esto fue por un grupo japonés resulta que hay otros mamíferos que también tienen un cerebro con circunvalaciones este es ferret es esurón entonces este es el ratoncito liceencefálico y aquí está el humano ¿no? tenemos un montón de circunvalaciones entonces obviamente comparado el hurón con el humano tiene menos circunvalaciones pero digamos que es una característica intermedia entre el ratón ¿no? entonces lo que está haciendo este grupo de japoneses es promoviendo que el hurón podría ser un modelo de estudio de el desarrollo de la neocorteza cerebral entonces justo lo que observaron ellos es que cuando mutan o eliminan este gen CDK5 de las sinasa dependiente ciclina 5 se evita la proliferación y no se forman también las circunvalaciones en el cerebrito del hurón entonces pues ahora ya están surgiendo como otros candidatos involucrados en la formación de estas circunvalaciones en la corteza del humano o sea el mensaje que les quiero dar con esto es que no todo es A, R, H, G, A, P, C, B no hay como muchas proteínas y muchos factores involucrados en el desarrollo de la neocorteza en el ratón ok entonces este es un ratoncito silvestre cuando se elimina CDK5 se pierden esos pliegues entonces la pregunta volviendo al humano sería bueno podemos curar la licencefalia en un estado embrionario o cuando los bebés son recién nacidos como para alargar su vida o mejorar su calidad de vida ¿no? entonces también ¿qué está pasando con estos pacientes o estos individuos? ¿tienen una migración neuronal defectuosa? ¿cuáles son los posibles genes mutados en estos niños? ¿hay problemas de proliferación neuronal? ¿problemas de diferenciación? pero lo más interesante las podríamos corregir por ejemplo con la tecnología de CRISPR-Cas para introducir por ejemplo la expresión de ARH GAP 11B la proteína que promueve las circunvalaciones ¿no? entonces pues justo estamos bueno yo no pero se está investigando y todo es aplicable ¿no? el mensaje de esta charla es utilizando al ratón y a otras especies como modelos experimentales podemos aproximarnos al entendimiento de muchas neuropatologías ok no me puedo ir sin decirles cuáles son las desventajas de usar al ratón como modelo pues ya vimos para empezar que el cerebro es completamente diferente es liceencefálico lisito en el ratón mientras nosotros tenemos un montón de pliegues ¿no? otras desventajas los ratones en el laboratorio tienen una diversidad genética limitada entonces estamos favoreciendo mutaciones porque pues cruzamos a los primos con los hermanos en el bioterio entonces la diversidad biológica pues está reducida ahora una misma cepa o sea un ratón C57 BL6 desarrollado o crecido en distintos laboratorios a veces pueden tener cambios genéticos ok hay drogas en estudios preclínicos que son muy prometedoras que funcionan muy bien en los ratoncitos pero al momento en el que se prueban en los humanos no funcionan o tienen efectos adversos ¿no? entonces ahora cada bioterio tiene su propio microbioma y por ejemplo cuando se están evaluando respuestas inflamatorias o la asociación de una respuesta neurológica con la respuesta inflamatoria pues es un punto a considerar ¿no? cada bioterio tiene sus propias bacterias ¿no? entonces eso es como una cosa muy importante a considerar y evidentemente las condiciones de cada bioterio son distintas hay bioterios de barrera con reglas muy estrictas te tienes que bañar antes de entrar usar overol botas guantes este gorro cubrebocas y hay otros donde pasas y este como Pedro por tu casa ¿no? entonces también eres como portador de patógenos si con eso pues estás como ahí contribuyendo al microbioma de cada bioterio ¿no? entonces son pero generalmente donde se mantienen a los ratones modificados genéticamente son bioterios de barrera o sea donde tienes que usar todas estas medidas de esterilidad pero cada ambiente local tiene su microbioma entonces son cosas que se tienen que considerar para cuando uno reporta evidencias y publica artículos ¿no? ok y pues evidentemente hay comportamientos o respuestas que no son reproducibles en el ratón y no no podemos hacer como analogías ratón humano ok y ya para concluir quiero un ratón para mi investigación ¿qué hago? lo pueden ustedes construir con todos los pasos que les dije desde hacer la parte de biología molecular que les puede llevar un año dos años ya tienen su DNA a veces no sirve o no funciona o no tienen los resultados que ustedes esperaban tendrían que obtener sus células madre tener sus ratones entonces en España cuando hice mi postdoc pues me tocó a la vieja usanza o sea todos los pasos ahora ya venden células madre modificadas genéticamente te las envían congeladas te mandan tu tubito son muy caros a veces algunas empresas te piden que vayan en tus publicaciones o que cuando ya generaste el ratón se los envíes entonces también son como medio difíciles si ustedes googlean transgenic mouse company les van a salir un montón de empresas generalmente estadounidenses ok la más popular es los laboratorios jackson los laboratorios jackson esta es su página si exploran un poquito la página han creado una base de datos que ha recopilado la información sobre todos los ratones modificados genéticamente que se han generado en el mundo la página se llama mouse genome informatics y hay varios links o ligas entonces ustedes pueden buscar por gen o por fenotipo es decir si buscan por ejemplo shank 3 les va a decir el ratoncito desarrolla características de autismo pero si se sobreexpresa tiene características de hiperactividad entonces eso es por gen o pueden hacer su búsqueda por fenotipo o sea si le ponen aquí esquizofrenia les va a arrojar una lista de todos los genes que se han mutado o modificado y que tienen que ver con esquizofrenia ah no perdón se me va la onda ok entonces por ejemplo si entran al sitio de fenotipos yo puse aquí esquizofrenia tienen que poner todos los términos en inglés y le dicen buscar por ahí debe de haber search no sé si está hasta abajo pero bueno aquí search y salen la lista de genes esquizofrenia todos estos genes han sido asociados con esquizofrenia déficit de atención desorden de hiperactividad bueno aquí hay tres autismo todos estos enfermedad de Parkinson todos estos y así o sea si ustedes quisieran no solo enfermedades neuronales sino enfermedades inflamatorias fibrosis este enfermedades cardiovasculares renales hepáticas les sale ahí ¿no? entonces a lo mejor alguien ya diseñó el ratón y o lo pueden comprar el ratón o comprar las células madre modificadas o este a veces hay investigadores muy generosos en el mundo y basta con escribirles y decirles oiga estoy muy interesada en el ratón que usted generó y quisiera ver la posibilidad de que me regale unas hembras y un macho para reproducirlos en México entonces hay gente muy generosa que dice ok va y a veces ni siquiera te piden ir de coautores en los artículos o sea hay gente realmente generosa que dice sí claro úsalo etcétera como el ratón yo tengo un ratón GFP LS3 que generó Noboru Mitsushima que está en Japón y está en el Instituto Riken de Japón y tiene su asistente y dice ah sí claro y en esta forma y ya está autorizado el uso del ratoncito entonces hay gente como y hay gente que nunca te contesta el mail entonces pero pues todo se vale intentar ok bueno entonces como conclusión resumen podemos como les decía aquí a esta caricatura me faltó como escribir una flecha de acá hacia acá o sea podemos copiar ciertas características o estudiar ciertas patologías del humano en el ratón a veces se han mutado o modificado genes que uno no sabía que tenían que ver con algunas patologías en humano y resulta que las descubrimos entonces el ratón es un modelo como súper súper útil una herramienta bastante valiosa para entender la función de un gen para ver si está asociado a patologías para probar ciertas hipótesis ver si responden a ciertas drogas o terapias para saber en qué vías moleculares está participando como esta proteína de Shank si no está pues no se forma esta plataforma o andamio posináptico también se puede determinar si participan en qué procesos celulares si una proteína puede promover la proliferación de células madres neuronales y eso hace que se desarrolle una neocorteza más compleja y pues determinar terapias para el tratamiento de enfermedades de humano entonces pues es una herramienta súper valiosa y como miembro de la comisión de bioética tengo que decir o estoy obligada a decir que los estudios con animales siguen el principio de las tres R para bioética reemplaza reduce y refina siempre que vamos a hacer un experimento debemos de tener objetivos súper bien planteados ya no se vale decir voy a ser un piloto y le voy a meter esta droga a estas concentraciones elevadísimas porque ¿qué va a pasar? se van a morir todos los animales tienen que ser los proyectos súper bien estructurados analizados tienen que estar basados en referencias para pues justo tener respeto por los animales no nos está satanizado trabajar con animales pero yo creo que lo debemos de hacer de la forma correcta entonces pues por mi parte sería todo con confianza estamos así relajados celebrando la semana del cerebro ¿qué pasó? cuando estamos viendo la función de la proteína la A la A la A la grande de 1025 aminoácidos que lo tienen los chimpancés y otros mamíferos ¿cómo se hizo esa proteína para que al final lo que coloca es como que la intrusión de la proliferación celular y como decías en un principio con intrusión lo que pensarías es que la B lo que hace es un competidor que ya no forma el teléfono sí porque eso no resultó que no como determina o sea como lo descartaron ay claro no lo dije igual estos autores del instituto Max Planck expresaron el gen en células de ratón y vieron si de esta forma se promovía la proliferación y vieron que metiendo el gen para que se expresara no hubo cambios en la proliferación entonces este fue sí porque yo dije no ellos mencionan no se sabe la función yo dije estoy segura que es por aquí porque tiene el dominio GAP el que es el intercambiador de nucleótidos de GTP por GDP y como lo tiene tronco y además modificado es distinto al 11A dije está funcionando como un competidor negativo o sea está ahí estorbando pero no deja que se forme el tetrámero de P53 y entonces por eso ya no se inhibe la proliferación pero no o sea determinaron que no tenía ningún efecto en la proliferación directamente o sea entonces podría su mecanismo es distinto pero todavía no reportan cuál es el posible mecanismo por el cual induce proliferación no aumentado pero mutado ajá su pregunta es ¿por qué no hicieron un dominante negativo para descartar esta toxina? pues seguramente están ahora como me imagino que se irán a como mapear cada región y cada dominio tanto en la proteína grande tal vez sustituyendo estos primeros 267 aminoácidos o sea haciendo como una proteína híbrida estoy pensando en lo que podrían hacer pero no está pero también podrían hacer una proteína híbrida que tuviera justo ese cambio en donde está el dominio GAP donde cambian esos 47 aminoácidos y ver qué pasaría sería como un tipo de una dominante negativa muy grandota porque tendría todos los elementos los 1025 aminoácidos pero con esa región me imagino pero no sé si ya lo hicieron o lo están haciendo ¿alguna otra pregunta chicos? Bueno una pregunta para tener transgénicos en una colonia necesitamos tener un biotario de barrera pero por ejemplo los transgénicos o nocaos que no están inmunocomprometidos y que de hecho probablemente sean incluso inducibles o sea que la mayor parte de su vida es normal también requieren esta característica también depende de lo que quieras estudiar o evaluar por ejemplo nosotros cuando hicimos un modelo de colitis les dábamos de beber un detergente que es DSS o decir sulfato de sodio a los ratones en una concentración muy bajita les da diarrea y eso hace que toda la flora intestinal se elimine es para estudiar colitis ulcerativa y entonces justo para la publicación nos pedían como las características del bioterio o sea cada bioterio tiene sus propios patógenos entonces nos pedían como un reporte de las especies que ya se habían identificado en el bioterio porque a veces depende también o sea de esas bacterias que hayan en cada bioterio entonces mi respuesta sería yo creo depende de lo que quieras contestar o sea si es como una patología o algún comportamiento asociado a sistema inmune o sea a lo mejor si induces obesidad o un modelo de diabetes también o sea se ha visto que algunos pacientes dependen de su microbioma tienden a ser más gorditos o no o tienden a desarrollar diabetes o no entonces se tendría que considerar que quieres evaluar o contestar y que tanto impactaría el microbioma en tu modelo ¿qué tal se hubiese hecho un condicional desde el estudiante del microbioma del bioterio? ¿perdón? ¿qué tal se hubiese hecho un condicional hacia que lo hubieras conocido? ¿aparecería y apagar mucho para que desarrollara estos términos de la tria y el microbioma en vez de hacer todo el análisis del microbioma de todo el bioterio? no, pero si ese es un condicional del gen que induce la formación de circunvalaciones no está asociado con el microbioma o el microambiente del bioterio o no sé si no entendí bien ah pues sí hubiera sido interesante hacer un condicional pero yo creo nos hubiera llevado como otros cinco o seis años entonces no era el plan un postdoc que es de máximo tres bueno no sé hay gente que se queda mucho tiempo pero pudo haber sido una opción ok otra pregunta cuando hablamos también de los que se parece que hay dos factores importantes los uno de la sanguina dependiente la 5 y también la patina de la 11B para decir su nombre corto justo no se ha estudiado qué genes o qué mutaciones podrían estar asociadas con ese fenotipo porque además son enfermedades rarísimas entonces justo es como volver del ratón al humano o sea dices ah pues no habrá alguna mutación en el gen 11B o en el CDK5 y entonces podría hacerse una secuenciación del genoma de estos individuos y justo ver en dónde cayó la mutación y a lo mejor nos llevamos sorpresas y descubrimos nuevos genes o sea a lo mejor la proteína 11B y CDK5 están bien la secuencia silvestre y surgen otros genes o a lo mejor si hay mutaciones entonces pues sí justo como que se tendría que determinar ¿cuál procedimiento secuenciar un genoma? pues creo o sea cada vez se hace más barato secuenciar un genoma y probablemente se lleva como un mes por cada individuo justo en el laboratorio del doctor Carlos López Sotín que hicieron la secuencia la secuenciación perdón de genomas de pacientes con leucemia aproximadamente eso se tardaba y ellos fueron quienes generaron el ratón deficiente de la proteína del gen fase 1 que es el que desarrolla progeria y entonces niños con progeria acudieron al laboratorio como diciendo podría yo tener esta mutación ayúdenos etcétera secuenciaron el genoma de dos individuos que se llaman Néstor y Guillermo y descubrieron que había una mutación en otro gen que se llama BANF1 entonces es justo lo que te digo o sea a veces exploras con las pistas que te da un modelo en el ratón te vas a lo humano resulta que no era te regresas y ahora generan el knockout de BANF1 y resulta que desarrolla un fenotipo de progeria entonces si está súper asociada y de hecho le denominaron síndrome Néstor-Guillermo que es también una proteína que une a los cromosomas con la lámina y entonces también tiene que ver mucho con la estructura del núcleo de cómo se dobla o se pliega la cromatina en el núcleo etcétera entonces yo considero que se tardan aproximadamente un mes pero a lo mejor es menos ahorita el dato preciso no lo sé pero podría ser menos también depende de los recursos y la infraestructura del laboratorio y de los técnicos que tengas trabajando en las distintas regiones para secuenciar el genoma entonces pero por ahí del 2008 se tardaban como un mes secuenciando genomas exacto sí del personal que tiene sí cada vez se va abaratando más y justo a muchas conferencias que he asistido pues como que ese sería el objetivo de hacer como medicina personalizada conocer tu genoma tus polimorfismos de forma individualizada porque incluso es muy simple o sea esto que individuos responden muy bien a la aspirina y no al paracetamol y a otros les va muy bien con el paracetamol y a otros no les hace nada y a otros toman aspirina para el dolor de cabeza y no les hace nada y a otros sí y todo tiene que ver justo con cómo está su ciclooxigenasa 2 y qué polimorfismos tienen entonces yo creo que cada vez se hace más accesible la secuenciación de genomas pero sí sigue siendo algo caro que como cuánto costará como 10 mil pesos 50 mil o sea sí 100 mil pesos o sea todavía todavía es caro pero sí antes era puf sí gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ay y mi camiseta que está padrísima con el logo de la semana de cerebro ay muchas gracias he de decir que tenía como mucho miedo de hacer de hablar sobre el cerebro porque es algo que no trabajo pero me quedo muy satisfecha porque aprendí muchísimo o sea investigando para dar esta plática aprendí así muchísimo de los de misovianos y de que por ahí hay un híbrido perdido y que nuestros ancestros se parecen a Shakira y un montón de cosas muy muy divertidas pero justo este gen que tiene que ver con los pliegues con un cambio en un nucleótido eso me pareció así como fabuloso no entonces este bueno pues muchas gracias chicos sigan asistiendo a las conferencias vean el programa va a haber más conferencias entonces gracias ¿puedes ser con mis alumnos? sí por supuesto una sola y ahorita con dos cosas ah ok vale ¿listo? no me molesta fly ahora con mis alumnos que son mi equipo de trabajo vengan alumnitos pero está muy oscuro mariana no te des a decir ángalas ay michoche a mí me gustó mucho así que interesante que interesante autofallimetalos team gracias gracias ay tazas y todo ay Jacqueline todo mil mil gracias 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 Gracias.